Excelente. Grego tiene una, no con Diego, pero con Messi tenés una muy buena, ¿o no? Sí, con Messi en 2015, cuando hablabas de ese comienzo con mis videos y demás, me empieza a seguir Lionel cuando Leo seguía... Pará, porque esto estaba empezando, claro, los influencia ahora... Yo tenía 80.000 seguidores, o sea, no solamente no eran muchos los seguidores, sino que de verdad no me conocía nadie. Y pasó algo muy gracioso que fue que una semana antes me había empezado a seguir Marcos Rojo, le mando un saludo, jugaba en el Manchester United, y que para mí me seguía un jugador de selección, de la PlayStation, y me acuerdo de ir a mi viejo y decirle, me sigue Marcos Rojo, y mi viejo, que es un tipazo y lo amo, pero siempre fue muy exigente, medio joven, medio ansioso, y me dice, ¿y cuándo te va a seguir Messi? Digo, nunca, papá, ¿cómo me va a seguir Messi? No me conoce nadie. Paso una semana y me empiezo a seguir Messi, y obviamente yo nunca había hablado con él. ¿Qué te pasó cuando viste Messi? No, no, el mejor día de mi vida. Ah, porque así lo estás diciendo. No, no, el 15 de diciembre del 2015, este año cumplimos 7 años con Leo, es la única relación que tengo yo. Fue en el aniversario, en el aniversario hablábamos y eso. ¿Pero no te pasa que no lo querés molestar, que es como una presión que te llega Messi o no? Tardé un año y medio en mandarle un mensaje. Claro. Un año y medio en mandarle un mensaje. Ahí te lo estamos viendo, mirá. Cuando abrí ese grifo, ese fue el día que lo conozco, cuando abrí ese grifo cagué, porque lo empecé a hacer muy seguido, y pasó algo muy loco, esto no lo conté nunca, que es más reciente, que dije que no lo iba a contar para que se siga dando, pero perdóname, Leo, trabajo de esto y me expongo, que es que en la Copa América, a mí ahora ya no, por suerte, pero me estaba comiendo mucho hate, ahora mi carrera está en un buen momento, por suerte, pero en un momento tuve un momento muy choto, y tenía como mucho odio en redes sociales, y no le podía comentar a Messi, ¿por qué? Porque si le comentaba a Messi, porque se destacaba el comentario, y por ende, lo hacía como cualquier argentino amada, que querés comentarle a Messi, se destacaba el comentario y me puteaba mucho. Copa América, ahora la última, después el partido contra Uruguay, partidazo, me jugó un tiro, yo no había hablado, alguna vez me había contestado para algún cumpleaños, pero te hablo de que hace dos años o tres yo no hablaba con Messi, porque es Messi, ¿no? Le mando a Leo, como un tiro a la luna, Leo, la rompiste hoy, te lo pongo acá, porque si lo pongo por privado, si lo pongo público, me cagan a puteadas, que yo dije él, lo debe haber visto alguna vez, porque muchas veces eran muchas las puteadas, y 10 minutos, jaja, agrego, me hiciste cagada de risa, gracias, te mando un abrazo, se me cae el teléfono así en pandemia, innecesario, una semana después, cumpleaños, Messi, innecesario. No, le mandaste otro. Innecesario totalmente, digo, vamos por el retruco. Leo, feliz cumple, viste que habían entrado en su cuarto, digo, vi que entraron al cuarto, me cae de risa, un mensajito medio corto, dije, le voy a escribir hasta el papa a Messi, en su cumpleaños. Pasan 15 minutos, Andy, no, un día. Grego, jaja, sí, viste cómo estaba el cum, estaban re pesados todos, gracias por el saludo, un abrazo. Chao, te volviste loco. Y me volví loco, y ahí sí dejé, ahí dejé, pero realmente, ese encuentro que estábamos viendo ahí, fue el primero, que para mí fue muy loco, porque yo no sabía si era un community manager, Real tenía la teoría de que por ahí se confundió, pero no lo digo porque me bajó, y ahí fue ver que me conocía. Bien, pasa, pasa.